¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Buenas! ¡Bienvenidos a Avengers... a Marvel's Avengers! El juego aquí de los Vengadores y como ya sabéis, estuvimos hace poco tiempo jugando con Kate Bishop De hecho, no sé si voy a subirlo, incluso seguido, la expansión de Kate Bishop y la de Clint Barton, la del juego de Alcon Bueno, somos un juego de Alcon los dos, pero bueno, la de Clint Barton la vamos a iniciar ahora, en este momento Ya me veis aquí con Clint, a ver, dije que iba a traerla a lo mejor a nivel 50, a nivel máximo y tal No, no lo llevo a nivel 50, pero sí a nivel 29, sí he jugado con él, sí que más o menos voy conociendo ya un poquito cómo funciona Y lo que vamos a hacer es jugar esta historia, esta historia del futuro, de... futuro imperfecto, de hecho es el nombre que tiene Con maestro, que maestro... es que parece Hulk, tío, no sé quién es maestro, vale, yo no le he leído los cómics Pero... pero parece que... parece que alguna relación con Hulk tiene que tener, digo yo, no lo sé Es que parece Hulk, tío, parece Hulk, un Hulk así como viejo, ¿no? Supongo que nos darán una explicación de quién es maestro Y veremos todo lo que pasa justo donde lo dejamos en el último episodio con Kate, ¿no? Ese momento donde rescatamos a Clint y de repente se desmayó en el Quinjet Y ahora, entiendo yo... Ah, mira, pues vamos con Kate Vale, claro, empezamos con Kate porque es que justo acabó la historia ahí, ¿no? Estábamos con Kate Y de repente Clint se desmayó, ¿no? Cuando nos estaba contando un poco lo que había pasado en el futuro Vale, pues veamos, veamos cómo continúa esto Y a dónde nos llevan ahora Pero bueno, Clint Personaje... bueno, en cierto modo parecido a Kate Es que no deja de ser ojo de halcón Para atacar a distancia tiene el arco Para atacar de cerca tiene la espada Y después, bueno, sí que es verdad que las habilidades son diferentes Pero... bueno, todo muy relacionado con el arco y tal, ¿no? Que al final es lo que hay Mira, vamos a hacer aquí un resumen, tío Mira, un resumen de la anterior expansión Me parece perfecto ¿Veis a Kate Bishop, la anterior ojo de halcón? Sí, nos conocemos ¿Ahora eres de S.H.I.L.D.? Es, ah... complicado ¿Y Clint? También es complicado El agente Barton cayó en manos de Ima hace unos años Poco sabemos desde entonces Clint y yo investigábamos lo que le pasó al director Furia tras el A-Day ¿Qué narices es eso? Nuestro invitado sí nos ayudará Recuerda lo que nos jugamos Tranquila, cumpliré... con mi parte ¿Klint? Kate, tienes que destruir ese sitio ¿Ya? ¿Sabes qué era eso? Bueno, un puente sobre el tiempo Había investigado antes el concepto Pero hasta ahora, nadie se había atrevido a ponerlo en práctica ¿Vale? ¿Es el origen de las perturbaciones de Taquiones? Lo que sea que estén enviando por el tiempo Sí Y si no los detenemos Las tormentas acabarán por desgarrar la realidad Si sacamos a Clint de la línea temporal Y quitamos a Mónica de su yo del futuro Separarán las tormentas Sigue siendo jugar con el tiempo Pero podría funcionar Uf, recuerdo ese Vietnam, ¿eh? Con el superadaptorio En el futuro nos atacarán los Kree Una raza guerrera Una invasión que acapará con el mundo que conocemos Mónica, la Mónica del futuro Está trabajando con Nick Furia Para salvar la Tierra Pues podemos No sé Esto... Oh, no... Clint! Bruce! ¡Llamad al médico! ¡Rápido! Vamos Despierta No te duermas, Clint Mírame, Barton Ahí está Marvel Avengers Hawkeye Future Imperfect ¿Fuser Imperfect o Imperfect Future? Pensaba que nos habíamos librado de las tormentas de Taquiones Parece que nos persiguen Mira Aquí estamos en el Quinjet ahora Vuelto a colgar el ejercicio de Clint en la sala Harm Ya puedes acceder a él si quieres entretenimiento Vale, Tony De acuerdo Mira, aquí está Bruce ¿Qué tal Bruce? Debería haberme sorprendido al enterarme de lo de Tarleton Pero no Siempre ha sido pragmático hasta decir basta Bueno, aquí vemos las tormentas de Taquiones Estamos en el Quinjet Mira, aquí está Thor La sala Y tenemos que ir a... A ver a Clint, ¿no? Que está aquí Esta es la sala de Kate Vamos a entrar A ver que... Que le pasa a Clint Está un poco hecho mierda, eh Le ha crecido el pelo también Estaba rapado antes Pues los viajes en el tiempo No han sentado bien, eh Ojo ¿Esto qué es? Parece Clint Parece Clint entrando por el puente temporal, ¿no? Parece Al menos, no sé Bueno Tómate tu tiempo, eh No sé No sé qué me quieren mostrar con esto Ojo Bueno Bueno Pues a tu ritmo, eh Ah, fin del camino, Clint Qué desastre Este es Clint Pero... Pero un Clint ya estropeado, eh Mensaje de auxilio Más vale que sea furia El futuro Fecha desconocida Hay un mensaje de... De furia A ver, ¿pero este Clint es el que yo tengo mejorado? Sí Vale Gracias Se agradece, ¿no? Que me mantengan las mejoras Aunque este Clint sea de otra época Hasta el futuro La cosa pinta mal, eh A ver Hay un cofre Por aquí Por aquí hay un cofre Tanto caminar Me destroza las rodillas Vale Eh... Cofre cogido Es en esta dirección, parece Dice Tanto caminar Me destroza las rodillas Estoy corriendo aquí ahora Spring Sin problemas Me parece maravilloso Ojo, mascarilla No, no hablemos de mascarilla Clint No es el momento de hablar de mascarillas, eh Vamos al momento de hablar de mascarillas Este es el sitio No parece mucho Pero como todo lo demás ahora Me encantaría saber Que es esto que estamos jugando ahora mismo, eh Pero supongo que lo irán explicando poco a poco ¿Por qué un robot de IMA emite en una antigua frecuencia de S.H.I.L.D.? No cuadra Ahí está otra vez la señal Está pasando algo raro Sí La señal se emite por aquí Por aquí viene, eh Eh, diría que hay que seguir bajando Ah, bueno Quizá no No, no, estoy quizá ahí ¿Otro robot de IMA? Un momento Es uno de los robots de IMA pirateados por Pym Eh, ¿estás ahí? Señor Barton Ha recibido la llamada de auxilio Llevo años emitiéndola ¿Cuánto tiempo, amigo? Uh, pensaba que te habíamos perdido en la invasión Mi guía se extendió por varias unidades de la resistencia Estoy 100% operativo Ya será menos Bueno 100% operativo Igual no, eh, crack A ver, pilla, pilla Ya veis que estamos en un futuro completamente devastado Por la invasión de los Kree Por cierto, yo ya he jugado en este escenario porque Que salían algunos sectores de villanos aquí Entonces yo ya he jugado en este escenario, ¿no? Es la primera vez que lo veo Pero mola, eh Mola estos páramos del futuro Que es como se llama Y vamos a ver que Que nos cuentan aquí, ¿no? De este futuro donde ha habido La invasión de los Kree Ocho de IMA, en serio Esto... Poco realismo aquí, eh Esto la verdad Bueno, aquí estamos utilizando en combate por primera vez a Klim Lo que decía Tenemos el arco Jo, que fin de la hostia Me ha dado Pero bueno Sabía que era todo eso, ¿no? Bueno Eh, tenemos la flecha de recuperación Mira, creo que no va a ser necesaria Vale, tenemos la ulti Mira, vamos a usar la ulti Lo que hace es tirar una flecha de cazador Que va golpeando a los enemigos esos que va fijando, ¿veis? Va golpeando a todos los enemigos, la flecha Sin tener que controlarla Y la verdad que... Bastante bien Sobre entrar a este Aquí es cuando... Te meten enemigos con cazador en el juego Este es un adaptoide Vale Por favor esquiva Esquiva el rayo del adaptoide Vale, aquí tenemos La ofensiva Que es esta flecha ¿Veis? Y yo la tengo personalizada Para que tire una tormenta de fuego Vale, se pueden poner más cosas Pero yo tengo una tormenta de fuego Que le deja daño de plasma A la adaptoide A la adaptoide en este caso Y nos queda la... La última, digamos la... La defensiva, por llamarlo de alguna forma Tú, 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 tú Ni de coña, ni de coña Ni de coña No, no, no Me he puesto a recuperarse el pedazo de perro Cae, 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 cae Para tu casa Venga, si, es por aquí A ver a dónde lo lleva esa señal Un viejo amigo Bueno, por lo que he dicho antes Ese viejo amigo va a ser Nick Fury Nick Fury Que no lo habíamos visto hasta ahora en el juego De hecho, se pensaba que estaba muerto Y no, no estaba muerto Está secuestrado por... Por Imas No tengo por qué pararme a matar a esta gente, ¿verdad? Vale, ahí os quedáis Ahí os quedáis A ver, tío Estamos a 250 metros del objetivo Y la cantidad de robots Que puede empezar a aparecer Es terrible, ¿no? Este sí voy a intentar matarlo Que este es un objetivo importante ¡Hostias! Mira, es importante Es una doctora de salta Hostias, hostias Mira, el evasivo lo que hace es tirar una flecha Y genera una zona En la que recupero salud Salud Déjame tirar Ahí está, ahí está Hola, señor adaptorio de asalto ¿Cuándo va a perder usted su escudo? Digo, ¿eh? Ahí está Joder ¿A qué me matan? Tío Me están quitando como mucha vida Me están quitando, ¿eh? Me están quitando como Demasiada vida, ¿eh? Demasiada vida me están quitando Creo yo, ¿eh? ¿Eh, cracks? Pero esto es lo que De lo que ya me he quejado a la otra vez Esto de Adaptar la La potencia de los enemigos A tu potencia Es básicamente por eso Ahora, hemos quitado ya el blindaje Hemos quitado ya el blindaje Señor adaptorio de Dejen ustedes reventarla Vamos, vamos Venga, va, va Estamos dándole la cabeza Y le estamos dando a tope Buah, ese doble rayo ¿Lo tenemos? Venga, lo tenemos ahí Perfecto Uff Vámonos Vale, señal Por allí Y un cofrecito también Por aquí De camino O ese Sí, ¿no? Sí, sí, ese camino Ese camino Vale, vamos a enviarlo también Bueno, hay que desviarse un poco Voy a pasar de dos enemigos Porque son muchísimos He metado el de antes Porque al autoide ese Porque ya habéis visto Que he soltado de equipo Y he soltado cosas Pero si me tengo que parar Con todos los enemigos Tardo tres horas Sin llegar a la señal De hecho el cofre este No lo estoy encontrando ¿Dónde está el cofre, tío? Como lo encuentre rápido Vuelo, ¿eh? Se me están golpeando Los autoides Esa mierda Esos Me siento yo, perdón Mira, no sé dónde está el cofre Me voy Ahí se queda Ahí se queda No tiene mucho sentido Que en este futuro Tan devastado como está De repente Salgan los robots De la tierra No, no Mucho sentido no tiene Pero Aquí un centinela críe Menos mal Que tú también Moriste con los demás Cacho de mierda Venga ya Derrota a los robots De ima No era mi plan para hoy No era mi plan para hoy Reventar 200 robots De ima Joder, los bombarderos Los bombarderos que me la lían Vale, ahí está Ahí está la flecha Para recuperar Voluntad Todos, ¿no? Ah, que vienen más Que vienen más No, no te levantes Vale, vamos a tirar Vale, vamos a tirar La flecha de cazador Pero total Al final Las habilidades Las vamos recuperando Más o menos rápido Vale, que vaya matando A todos Me voy matando Me voy matando La flecha Que tire Que tire Ahí tienes Ahí tienes para enganchar Un cintoído de élite Vale, estos son de los pesados Vamos a tirar ahí La tormenta Vale, lo hacemos aquí Una eliminación Perfecto Hay uno desde arriba Atacando No sé quién está atacando Desde arriba Pero este Está casi muerto Está muerto Otra eliminación Veis que además Tengo una mejora Una de las habilidades Que hace que con cada eliminación Me suelte un orbero Y con Vale, entonces voy recargando Las habilidades Bastante rápido Vale Ahí lo hemos dado bien Ahí lo hemos dado bien A ver, a ver Que hace el adaptor de este Que por cierto Entiendo yo No sé si habrá enemigos nuevos Uno con alguno ahora Ojo, ojo, ojo Vale Viene eliminación Venga, máquina Lo que le queda todavía No le he quitado nada Anda, que bien He estado cerca de matarme He esquivado, esquivado, esquivado Me va a matar No No sé cómo no me he matado La roca está clave Mira, mira, mira Lo que le quitamos a la cabeza Nada, nada Aquí hay la roca Si quieres, vienes Si quieres, vienes Pero te la llevas Máquina Madre mía Mira, el autoio de asalto Y la vida Y la vida Puedes meterle una hostia con la espada Es que yo creo que también le quitas la puerta ¿Quién lo iba a decir? Cool que tenía razón Golpear cosas abre muchas puertas Me alegro que nadie me haya oído Llevo mucho tiempo solo Ahí estás Aguanta Ahí está Esa señal Hola Roy, ¿qué pasa? Ojo Hay más Dijo que entraras en la cueva Y vier, 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 vieras No Despierta No pienso volver a hablarle al suelo Hostias Me vengo Vale Pues dijo que la clave está en el pasado Y que entrásemos en la cueva Palabras de Nick Fury El director de SEAL Que ahora mismo en el presente de la historia que hemos jugado Se piensa que está muerto Pero no lo está Descubrimos que estaba secuestrado por él Obedeciendo las órdenes de un maldito robot Esto no me lo esperaba para nada Bueno, claro Tampoco nadie esperaba La desaparición de la humanidad ¿Cli? Esto es El hormiguero Típico de furia Máximo secretismo hasta en el apocalipsis ¿Lo ves? A ver, mantenerlo Ahora Casi vacíos Qué interesante Esto parece el hormiguero, ¿no? Este es el puente temporal ¿Qué hay en la cueva? Esto parece obra de Pym Sí, sí, sí Es el puente temporal Es el puente temporal Correcto Ya no funciona Pero puedo usarlo para transmitir una señal Tendrás que restaurar la energía Ahí arriba La clave del futuro se encuentra en el pasado Qué sabio Eh, vale 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 Vamos a arreglarte Vale Vale, queda aquí Vale Y aquí también queda una Es allí Hay que darle a todos los pequeños No me jodas No Debería servir Sí, sí, debería servir Estar todo activo Quizá A menos que alguien reciba el mensaje Ojo Ojo, vale Esto parece la pantalla de carga, ¿no? Sí, esto parece la pantalla de carga Eh Bueno, pues vamos a ver si llega ese El mensaje tiene que llegar, claro Si no, no estaríamos jugando Si no, no estaríamos jugando esa historia Pues interesante cómo ha quedado el futuro Cómo Clint parece que es el único que ha sobrevivido Y Y a ver cómo Cómo arreglamos esto, ¿no? Y lo de los robots de IMA La verdad Metido con calzador, ¿eh? Que los robots de IMA Se salgan de la tierra Y empiezan a atacarme A ver, tío, a ver ¿Qué nos cuenta aquí el señor Clint O Nick Furia Si lo encontrábamos O O si vamos a volver ahora De repente A la presente Tampoco se muy bien Se había puesto Enfermo, ¿no? El Clint El Clint del presente Habíamos visto ahí que estaba Eh, bueno, aquí está Un poco hecha mierda Lo que no sé es por qué Esa visión del futuro ¿Por qué me duele todo? Nos tenías preocupados Casi ha valido la pena Por oírte decir que te preocupas ¿Cuánto he dormido? Demasiado Bruce se ha ocupado De mantenerte estable Quiero a ese listillo He tenido un sueño muy raro ¿Clint? Katie, eh Au Los médicos te van a llamar la atención ¿Me voy un minuto Y decides despertarte? Lo siento Más te vale ¿Necesitas algo, Clint? Sí Unos pantalones Tengo que hacer algo Vale, ahí está Nuevo héroe disponible Ya puedes usar Un juego de halcón Y puedes seleccionarlo En el plantel de héroes Vale, un juego de halcón Aunque además le ha crecido el pelo Porque el que vimos era Estaba rapado, vaya A ver, tenemos equipo nuevo Vamos a mejorarlo rápidamente 42 Tenemos este de aquí 44 Este 43 Vamos a meter este Con una mejora Le dejamos en 44 Y le desbloqueamos La otra ventaja de Ariel A ver, algo rápido No quiero perder mucho tiempo con esto Vale, tenemos nueva punta de flecha Aquí también tenemos esto nuevo Ventajas desbloqueadas Sí Y por aquí Es peor que lo que tenemos Así que Descartamos y Y venga ¿A dónde voy? Hola, ojo de halcón Hola ¿Qué tal? ¿Usa la mesa de guerra? Ah, vale Tenemos que ir a la mesa de guerra Directamente para hacer ya la misión Vale Pues Vamos a hacerla Vamos a hacer la siguiente misión Que No sé si va a ser en el presente No sé qué No sé Muy bien, tío Estamos en el futuro De repente hemos vuelto aquí Ojo de halcón Vuelve a su hogar en Brooklyn Para recoger un paquete con información Sobre el proyecto Omega Pues esa es la descripción Que nos dan de televisión Vamos a Vamos a hacerla Ojo de halcón Vuelve de la muerte ¿Cómo estás? Como un zombie Un zombie muy guapo Con pelazo Sí Se ha quedado tocado Ya Deberíais recordar Que trabajaba con furia Para salvar el futuro Y Él trabajaba con Mónica ¿No? ¿O Lo hará? Ding 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 Punto para ti Bien Antes nos topamos Con la investigación Supersecreta de Ima Sobre taquiones Me las apañé Para conseguir parte de ella Antes de que me pillaran Proyecto Omega Pues parece que deberíamos Recuperar el paquete ¿Dónde está? Sería en Brooklyn No me digas Que te lo dejaste En el apartamento Tengo a alguien Vigilándolo Vale Bueno Está Vigilando al perro Pero Vamos Barton Bueno Eh Eh Os quedaréis de piedra Por lo bien que lo he escondido Ya Y mágicamente Mágicamente todos sabemos Que Ima va a aparecer por allí Todo el mundo Todo el mundo lo sabe Bueno Vamos a iniciar la misión Vamos a iniciar la misión Y todo el mundo Todo el mundo sabe que Ima Ima va a estar por ahí Bueno Se acompaña Kate Thor Y el Capi Vale Creo que son los que yo tengo puestos Por cierto Tengo un punto de habilidad Todas las de aquí de Maestría Tengo ya puestas Las de especialidad también Podríamos hacer alguna de estas primarias La resaca temporal no ayuda Muy Muy buena esta No tengo claro cuánto tiempo he estado fuera Ni qué día es Con energía intrínseca Eso tampoco es que sea nuevo para ti Te echaba de menos Yo también a ti colega Bueno Pues Ahí la conversación entre Clint y Y Kate Mi vida como arma Es una compañía que va a empezar en cuanto me deje Ahí está todo a lo suyo El Capi también Tío Están todos con los trajes estos Los trajes ultimate Digamos Que conseguimos en la campaña Y después tengo a Kate y a Clint Con sus camisetas ahí Tan tranquilos A ver si les encuentro a todos los mejores A ver si A ver si se los encuentran Porque están todos a tope Con sus armaduras Y sus trajes y todo Y los ojos halcones Lo vamos a tener igual Aunque vayamos con su gelo y tal Vamos a tener la fiesta Todos aquí somos conscientes De que vamos a tener la fiesta El apartamento está justo ahí Si nos quedamos en las azoteas Ima no nos detectará Vale No te olvides de los drones Los han puesto nuevos Mientras has estado Prisionero de Mónica Iba a decir siendo cómplice fortoso Pero Estaba ayudando a Furia Bueno al menos intentándolo Si el sueño que tuve fue real Eso también lo tiene que conseguir Ostras ¿Ahora te culpas de tus procesos en sueños? Ya Supongo que tienes razón Ya tengo muchos de pesarte los que culparte Sigamos Uff Que me caigo Y no queremos caernos Porque si me caigo Son problemas Anda ¿Pero y esto? Favores vecinales Es el vecino tío Eh Gil Hola halcón Cuanto tiempo Me alegro de verte ¿Cómo está mi perro? Lucky está genial Lo adoro ¿Qué? ¿No te marchabas hoy? ¿Qué? No ¿Por qué lo dices? He visto un montón de tíos Descargando cosas de tu apartamento ¿Qué? Decían que era una mudanza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!